En México fueron abatidos 22 presuntos delincuentes de un grupo del crimen organizado autodenominado Guerreros Unidos en el municipio de La Tlaya. Parte del personal militar realizaba reconocimientos terrestres y se ubicó a una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas. En un comunicado se detalló que al percatarse de la presencia de las tropas, los sospechosos abrieron fuego, por lo que el personal militar repelió la agresión. Autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional informaron el fallecimiento de 22 personas, una mujer y 21 hombres. La dependencia informó que además de las víctimas fatales, un integrante del ejército mexicano resultó herido. En el lugar encontraron 25 armas largas, 13 cortas, una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres. El grupo armado tenía secuestradas a tres mujeres, quienes luego de la balacera fueron liberadas. La feza割era. La feza割era. La feza割era. Le Ruido. La Feza割era. La Fezaakt 思la. El grupo armado.